¡Venga, chico! ¡Date vidilla! Es que no puedo más, Mario. No soy un muro de carga, ¿sabes? Anda, deja de quejarte que luego tenemos que hacer más cosas. ¿Cómo más cosas? Bueno, esto es explotación pura y dura. Bueno, es que vamos a tener todos los días esta misma discusión. Hicimos un pacto, ¿no? Pues eso era de cumplirlo. Bueno, pero es que no se trata de eso, Mario. Yo sé que tengo que hacerte los recados, pero no me parece normal tener que cargar con todo esto desde el vivero. Desde luego. Qué mal acostumbrados estáis con eso del envío a domicilio. Podríamos haberle pedido ayuda a alguien, por lo menos. Pues eso es lo que he hecho. Pedirte ayuda a ti. En eso consiste el pacto. Pero bueno, esto es lo que voy a hacer todo el tiempo que queda. Cargar con bultos de un lado a otro. Como si fuera un animal. Te pedí que me hicieras un recado de persona, que me acompañaras al médico y me dejaste tirado. Vale. Y ya te pedí perdón por eso, Mario. Te pedí perdón. Un perdón sincero, como a ti te gustan. Y también siento lo del tocadiscos. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me arrepientas? Mira, lo que quiero es que comprendas que no puedes ir así por la vida. Y lo comprendo, Mario. Lo comprendo. Y no va a volver a pasar, ¿vale? Te lo prometo. Pero tenemos que zanjar esto ya de una vez por todas. Mira, no es suficiente. Te comprometiste una cosa y tienes que cumplirlo. Estoy harto ya, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Tú qué piensas hacer en tu vida? ¿Es que pretendes estar de ocupa en casa de Elena, trabajando para tu tío y quejándote de lo que te pasa? ¿Es que no piensas hacer nada? Para ti, ¿qué más teda lo que hago? Deje de hacer. Mira, chaval. No sé si me importa. Pero lo que no soporto es ver cómo pasa la vida por delante de tus narices, refugiado en ese papel de víctima. Pues mira, yo estoy hasta las narices de que todas las personas abréis la boca solamente para juzgarme. Mira, lo siento mucho, pero estoy harto de cargar con esta mierda de sacos. Así que lo llevas tú o aquí se quedan. Mira, chaval. No quiero seguir con esta discusión, ¿eh? Porque me estoy empezando a poner un poquito nervioso y no quiero calentarme. Bueno, no está caliente es tanto. Relájate un poquito. ¡Ario, joder! ¡Aro, joder! ¡Aro, joder! ¡Aro, joder!